El mediocampista mexicano Jonathan Dosantos calificó de espectacular el inicio de temporada que ha tenido su equipo Villarreal, ya que aún continúa sin conocer la derrota en 11 partidos de la campaña 2016-2017. El menor de los hermanos Dosantos se mostró ilusionado con los objetivos que se plantea el equipo para esta campaña, ya que aspiran a grandes cosas, aunque sabe que queda mucho por disputar, sin embargo no pierde la esperanza de ganar algún título con su escuadra. El equipo está muy ilusionado, yo creo que también esta afición se lo merece, se lo merece mucho. En Europa la Liga vamos a luchar por llegar hasta el final y en la Liga igual, estar entre los mejores equipos de la Liga. El submarino amarillo se ubica cuarto de la tabla con 19 unidades a tan solo dos puntos del líder Real Madrid, mientras que en lo que va de la temporada registra seis victorias y seis empates, con su último descalabro en la fase de play-off de la Champions League, en la que cayó por global de 3 a 1 ante el cuadro de Mónaco. Notimex. 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 Gracias.